Ricardo Fernández, delegado seccional de ANSAFE San Lorenzo, en las oficinas de La Mutual. Te encontramos esta vez, por las tardes atendiendo aquí. Ricardo, recibimos la noticia de que se abre una nueva inscripción para titularizaciones. Bueno, en primera instancia, a partir del 7 hasta el 16 de agosto inclusive, va a estar habilitada la página del Ministerio de Educación para inscripción en nivel inicial, primario y especial para solicitar traslado. Todos aquellos compañeros que quieran pedir traslado a partir del año que viene o cambio de turno en la escuela donde están trabajando, lo van a poder hacer a través de la página web entre el 7 y el 16 de agosto la voluntad de pedir traslado. Después hay una segunda instancia donde van a seleccionar la vacante hacia donde quieren trasladarse. Y también informó en el día de hoy el Ministerio de Educación que del 21 al 30 de agosto también va a estar habilitada la página para la inscripción para aquellos compañeros que quieran titularizar cargos de base en estos niveles inicial, primario y especial, cargos y horas cátedra de los niveles que dije anteriormente. Esto después continúa con la exposición de los escalafones provisorios. Una vez pasado el periodo recursivo, se van a publicar los escalafones definitivos y el Ministerio informará el cronograma de ofrecimientos para la toma de posesión el año entrante, tanto de los traslados como de las titularizaciones. Todavía no dio un cronograma sobre la inscripción para interinatos y suplencias para el año 2019, que seguramente será una vez finalizado esta inscripción. que me parece importante que separen las instancias para que no se saturen las páginas porque normalmente en la inscripción incluía traslado, interinato y suplencia y titularización y bueno, en algunos casos se producían errores o gente que no podía ceder porque estaba saturada la página porque la página es una sola y los docentes son de toda la provincia. Así que me parece bien que en esta instancia hayan separado la instancia de traslado después titularización y seguramente acto seguido será también unos 15 días de inscripción, interinato y suplencia en nivel, repito, inicial, primario y especial y después seguramente vendrá nivel secundario y después terciario. Toda esta información también está escrita, publicada, tanto en NuevaRegión.com como en el Facebook y en la página web de AMSAFE Sandoran. Está en la página web de la Comisión Directiva Provincial, en la página web de AMSAFE San Lorenzo y obviamente en la página oficial del Gobierno de Santa Fe. Muchas gracias. De nada.